Cada vez son más los artistas que se interesan por pintar tela. Decorar una camiseta, pintar una chaqueta o personalizar una tote bag son algunas de las manualidades de moda. Pintar tela tiene truco, así que en el vídeo de Totenarte hoy vamos a hablar sobre cómo pintar tela y daros algunos truquillos. En este caso vamos a utilizar la gama de tela Art Creation, que destaca, entre otras cosas, por su relación calidad-precio y por su amplia línea de colores. Esta gama incluye colores básicos, algunos tonos especiales y una gama de delineadores muy sorprendente. Puedes encontrar toda esta línea en el enlace de la descripción. Ahora que ya sabemos qué pintura para tela vamos a utilizar, vamos a ponernos manos a la obra. Cómo pintar tela. Lo primero que debes tener en cuenta antes de pintar tu tela es que debe estar completamente limpia. Para ello, lava la lavadora sin suavizante y déjala secar. De esta forma te asegurarás de que no tiene suciedad ni restos de productos. Con la tela limpia y planchada, prepara el diseño que quieres pintar en tu tela. Píntalo al lápiz o, si es el caso, puedes utilizar una plantilla como esta. Truco. Para realizar el dibujo puedes utilizar papel de calco o realizarlo directamente con un lápiz. Cuando hayas terminado tu dibujo toca empezar a pintar. Primero agita la pintura y vierte un poco sobre una paleta. Con un pincel, moja en tu pintura y pinta el dibujo. Truco. Coloca una superficie rígida debajo de tu tela, como un cartón, y asegúralo con pintas. Protegerás la parte de atrás de la tela y será mucho más fácil de pintar. Cada pintura tiene sus características. Es importante leerlas antes de utilizarlas. Esta pintura en concreto es al agua, por lo que si necesitas diluir puedes humedecer tu pincel. Nuestra recomendación es que la utilices directamente del bote o haciendo una mezcla con otra de las pinturas. Piensa que, si la diluyes demasiado, puede perder sus características y no fijarse bien a la tela. Truco. Utiliza poca pintura. Vete poco a poco, ya que si te pasas puedes estropear el diseño. Recuerda utilizar el pincel que mejor se adapte a tu diseño. Nuestros favoritos son los pinceles suaves y con diferentes formas. Uno plano, uno redondo y uno fino, para detalles. Si pintas con plantillas, es recomendable que utilices pinceles de espuma para un resultado más homogéneo. Además, es importante que limpies tu pincel para cambiar de color. De esta forma, no se mezclarán los colores y no tendrás riesgo de estropear tu dibujo. Truco. Si realizas más de una capa, deja secarlas completamente entre una y otra para un mejor resultado. Una vez hayas terminado de pintar tu diseño, deberás esperar el tiempo de secado correspondiente. En este caso, vamos a esperar 30 minutos. Si no estás utilizando esta pintura, asegúrate de cuál es el tiempo leyendo las instrucciones. Una vez la pintura está seca, toca fijarla. En el caso de la pintura de Art Creation, la fijación se realiza con una plancha a temperatura de algodón y colocando un papel protector entre la pintura y la plancha. Puedes usar un papel pergamino o uno de horno. Truco. Sigue al pie de la letra los consejos de secado y fijación, para que tu pintura dure mucho más tiempo sobre la tela. Con tu obra terminada, toca el momento de añadir algún detalle. Para ello, vamos a usar la línea Effect Cleaner de Art Creation, que te permite aplicar detalles en 3D a tu obra. Para ello, acerca el bote a tu tela y apriétalo con cuidado. Cuando termines tu dibujo, déjalo secar. Te recomendamos que lo dejes algunas horas para un mejor resultado. Una vez se haya secado, tu pieza estará lista para lavar en la lavadora hasta con 40 grados. ¿Te apuntas a probarlo? Y hasta aquí nuestro tutorial sobre cómo pintar tela con Art Creation. ¿Qué consejos darías a artistas que quieren pintar tela? Si tienes alguna consulta, no dudes en escribirnos un comentario y síguenos para más tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias!